Y se va completando la decimoséptima fecha de esta Liga Profesional del Fútbol Argentino, que fue entre semana y nos vamos a la paternal. Estadio Diego Armando Maradano, aplausos para el equipo de Milito, que de verdad jugó bien, ¿eh? Y lo ganó 3 a 1 frente al último campeón del fútbol argentino, pretendiendo un lugar en alguna Copa, más allá que también tiene la posibilidad por la Copa Argentina, ¿eh? Ya Colón está clasificado por ser el último campeón. Vimos el gol de Carabajal, pero Aliendro, solo dos metros delante del punto penal después de la gambeta, empata el partido, era el 1 a 1. Y después, miren este gol, por favor, Rentiero, el ex San Lorenzo, miren, taco. Impresionante, impresionante. La verdad, una frialdad para pegarle así, en el área chica, un golazo. Fue el 2-1 y además fue un golpe anímico, porque después fue todo de argentinos. Coronel, el platinado coronel, miren el pelo que tiene, ¿qué le pasó? La lavandina por arriba, fue 3-1 y ganó el bicho. ¡Gracias!